Estamos recorriendo los distintos barrios del distrito con el Tigre con Voz, justamente para acercarle a los vecinos todas aquellas políticas que el municipio de Tigre tiene para los vecinos. Estamos controlando peso, talla de los chicos, control pediátrico, tarjeta Soy Tigre, bueno, el área de discapacidad, la oferta cultural y deportiva que tiene el municipio de Tigre. Continuaremos haciéndolo cada semana, llevar este Tigre con Voz, que tiene que ver justamente con lo que nuestro intendente nos pidió, que estemos cerca de nuestros vecinos, que estemos atentos, que escuchemos cuáles son sus problemáticas y que los acompañemos en aquello que necesitan. La verdad que muy positiva, muchos vecinos hoy estamos en el arco, en este barrio tan lindo, entendemos que el Tigre con Voz es eso, es una cercanía con el vecino, así que muy bien, muy contentos, sabemos que la situación hoy que están pasando todos los vecinos y vecinas de Tigre es muy caótica, es de mucha crisis y nuestro rol y nuestra mayor responsabilidad es acompañarlos. Está bueno, es una opción gratis o por ahí más accesible para personas que no pueden, está bueno que todos tengan el acceso de venir a vacunarlos o castrarlos, etcétera, está bueno. Le vine a poner la vacuna que le faltaba, ya tenían, pero igual las que le faltan, digamos. No, está bueno, olvídate, yo encima que laburo no tengo tiempo para nada, así que aproveché ahora. Está muy lindo y vine a hacer un trámite de papeles, vacunas y libretas, todo eso, y atender a los chicos con la pediatra. La verdad que está muy lindo que vengan a hacerlo y que tengan que hacer los papeles, porque acá hay de todo para hacer.